después de bienvenidos duraste hasta hace años y yo me fue el 2013 2013 me fue al cable al cable tuve hartos programas de distintos cortes qué tal es la diferencia entre la televisión abierta con el cambio pros y contras en ambos no tenéis una exposición mucho más potente pero tenéis menos espacio para hacer para equivocarte para entrenar es como como que yo te dijera ya está en bancas pero está ahí en un equipo muy bueno de fútbol algo más grande así como real madrid ya está en el real madrid y después ya te toca salir y tuya pero eso calentar o entrenar algo pero es que no pues está en el real madrid y meter los goles como chuta pero dame espacio por loco ya eso era un poco la sensación que yo tenía en en los canales más grandes que era como si está en bancas porque eres la próxima generación eres la nueva comada tiene que esperar y que ganar experiencia está perfecto pero cuando yo ya sentía que tenía que aportar como que no sentí los espacios para eso